¡Hola! Bienvenidos a otro increíble vlog Semana pasada me junté con mis amigas varias veces en la semana Y estuve grabando unos clips ahí y por acá Entonces los he juntado todos en este lindo video Pero una parte del vlog es mucho más alada comparada al vlog pasado Pero tiene también partitas como el vlog pasado Espero que les esté gustando este tipo de videos Y sí, a continuarse el video ¡Bye! María está manejando ¿No está en el Starbucks aquí, güey? Ahí, por allá, ¿verdad? Y ahora nos vamos a estacionar A ver cuántos intentos le toma Porque tenemos que regresar ¡Starbucks! Ya está estacionada ¡Por favor! ¡Pero ve! ¡Por favor! ¡Es lä Stars! ¡Para isso! ¡Que está! ¡Por favor! ¡Suscríbete! Converse, calzetas deportivas que me sobraron de tocha, mayas creo que son de Bershka, y el suelto de Stradivarius, ahí es. Obícatelo a la señora, pues me hija de que... ¡Ay sí! ¡Uy claro! A ver, das todo utilizo. Ok, mi brosa es de Zara, mi pala es de Haraki. Converse, fin, Angie. Obvio. Clase de aburrida, con nada. Botas, igual, Zara Kids. No pregunte por qué, porque tienen corazones chitos. Están muy alog. Pantalón, está de varios. Puchita, hermoso. Blusa, Zara Kids. Arete, reemplazo de los que perdí. Y, no, pero nunca me los quito, entonces es el reemplazo de las 5 años. Ok, ok. Por aquí están. Y... Ah, ok. Pulsera de la amistad. Este, Hairstoppers. Ok. Amén. Flay. Este es de H&M, pero la novia de mi hermano. Mis pantalones son cargos de vinil, son de Target, muy color para la ocasión. Mis botas, son de H&M. Mis botas viejas niñas. Y... Mi collar, es de María, no es de María, María me lo regaló. Este es de un bazar. Estos son de todos. Este es un bazar. Este me lo regalaron. La liga la vamos a ignorar. Esta persona es de una amistad. Y esta me la dio mi hermana de Porto Escondido. Sele a mi hermana de Porto Escondido. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.